¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Allá donde Cartagena se desarrolló como provincia, nosotros somos representantes de la etnia negra concentrada en la región del Canal del Libre, de los antiguos cabildos cartageneros. Esta revista Código Musical, en esta ataca aquí con ustedes, se ha representado en ocho zones de negro. ocho zones de negro que se interpretan y se bailan en la región del Canal del Libre. Se interpretaron, son de negro callejero ese que, de despedida, que se hace en la calle, las antiguas cuachernas de otro pueblo del río. Se interpretó un son de negro de llegada, o sea, baile de son de negro de estilo congolés. Se interpretó un son de negro muy bien. Se interpretaron son de negro en ritmo de maestranza. Se interpretó son de negro en un son de negro congeladero en la región del Canal del Libre, que se llama Burgaia. Pero también interpretamos son de negro en puya, la puya congolés. La puya congolés es la misma puya que nosotros escuchamos en la puya vallenata. Interpretamos el son de negro en ritmo de chalupa, que es un paseo alegre y llamamos también paseo volado. El ritual que se hace con la danza, la parte plástica de los sombreros, los alornos, los acuerdos, la parafermática, la pintura, tiene el significado de que como es una cultura negra, la cultura afrodescendiente, estamos reafirmando con el tinte, que no esté ahora, es muy antiguo, junto con la danza, de que aún se preserva esa tradición, nosotros, la Corporación para la Investigación en Monocional Sonderejo, ha venido investigando, sobre todo los ritmos, las danzas, los bailes, la literatura oral, los versos, las décimas, todas esas que tienen que ver con las expresiones costumbristas, y los hemos sistematizado, y están consignados en cinco libros, que cuando ustedes quieran hacer uso de ellos, están a sus disposiciones, ese material, son las memorias, son las fuentes, y por eso es una propuesta seria, que tuvo una distinción, en el cuarto premio CAF, que venga un bebé, como propuesta, bastante significativa, en Latinoamérica. Vino un grupo reducido, nosotros, el grupo, somos 16, faltaron las señoras cantadoras, las señoras de la tercera edad, ¿sabes la altura? Nosotros, que temor, cargar con ellas, pero aquí están, los rastros, los seguidores de las nuevas producciones, queremos que esta propuesta, que para nosotros, para nosotros, constituye, un proyecto de vida, también sean ustedes, gracias, yo también soy licenciado, en el programa musical, de la Facultad de Bellas Artes, de Barranquilla, y compañeros todos, de Santa Lucía, el director también, nos esperamos, del 5, del 2, al 5 de julio, en la novena, la novena versión, del Festival Son de Negro, que se, realiza en el municipio, de Santa Lucía, Atlántica, allá en el Canal del Dix, ya de Bogotá, han ido muchos grupos, muchos, yo ahora aquí está Manuel, la cámara, muchas veces, esperamos que ustedes también, allá hay mucho que investigar, aquí hay mucho material, la parte, acerca de una morfología profunda, un estudio morfólico, un análisis profundo, a la música, pero también desde la sociología, desde la filosofía, desde la ciencia social, desde el español, desde todo tipo, de ciencia, y más aún, las llamadas ciencias de comunicación, pues queríamos compartir con ustedes, de verdad, este nuestro proyecto de vida, muchas gracias, que no se ha hecho. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!